Tonatico, lugar donde brilla el sol, está... Hola, yo soy Boris, y yo viví para cuatro meses en Tonatico, y me encanta Tonatico. Tonatico es un lugar como uno de las más bonitas que yo vi en México. Yo no vi mucho, pero Tonatico es una de las más bonitas. Me gusta, me gusta, me gusta la gente, son como los mejores, son muy como, ¿cómo se dice? Muy buena onda. Sí, muy buena. Son social, se saludan todos en la calle, son como, sí, son buenos personas. Son social, se saludan todos en la calle, son buenos días, son buenos días. Son social, se saludan todos en la calle, son buenos días. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!